En la vida del amor, tenaste mi vida Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste De tu amor, tenaste mi vida Nada más amado que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y dónde te escondes al llenarte de mí Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero tus manos abiertas juzgar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrí el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Hoy tengo ganas de ti